Más nunca supe de ti Más nunca yo volví a verte Y yo quiero saber de ti Cómo te fue en el amor Dime si has tenido suerte Ay, cuéntame de ti Dime si has tenido a alguien Dime si le has dicho te amo Cómo me dijiste a mí Ay, cuéntame de ti No, no Dime si has tenido a alguien Dime si le has dicho te amo Cómo me dijiste a mí No, no Y si lo tuviste Si lo tuviste, mami Tú le engañaste y le mentiste Tú le engañaste, mira Que tú no sientes ni sentiste Tú no sientes ni por él ni por nadie Ni si, ni si te perdiste Ni si te perdiste, ni si te perdiste Ya, no, cuéntame de ti Si te llevan desayuno a la cama Si te hacen el amor Todita la mañana Si sigues durmiendo a la derecha de la cama Yo no me acostumbro a estar sin ti Y yo sé que a ti Y yo sé que a ti te pasa igual que a mí Ay, cuéntame de ti Oye, cuéntame, cuéntame Dime si has tenido a alguien Cuéntame Dime si le has dicho te amo Cómo me dijiste a mí Cómo me dijiste a mí Ay, cuéntame de ti No, no Dime si has tenido a alguien Dime si le has dicho te amo Cómo me dijiste a mí No, no Y si lo tuviste Si lo tuviste, mami Tú le engañaste y le mentiste Tú le engañaste, mira Que tú no sientes ni sentiste Que tú no sientes ni por él ni por nadie Ni si, ni si te perdiste Si te perdiste, si te perdiste Decía que por mí se moría Pero veo que respira Y te veo como Pinocho Mira que la nariz se te estira Que tú no sientes na, na, na Que tú no quieres de hace rato Que tú no tienes corazón O que tú lo tienes de trapo Si lo tuviste Tú le engañaste y le mentiste Tú le engañaste, mira Que tú no sientes ni sentiste Que tú no sientes ni por él ni por nadie Y si lo hiciste, perdiste Y si lo hiciste, perdiste Y si lo hiciste, perdiste Ay, cuéntame de ti Dime si has tenido a quien Dime si le has dicho te amo Cómo me dijiste a mí Cómo me dijiste a mí Ay, cuéntame de ti No, no Dime si has tenido a quien Dime si le has dicho te amo Cómo me dijiste a mí No, no Pauta, pauta Ay, la culpa no es de Jerry La culpa es de Ernesto y Lacho Pero hoy se ideal Te llevamos solos, muchachos